En mi país dicen que cualquier evento sin tequeño es un fracaso. Y como yo quiero que tú triunfes en la vida, te recomiendo todos los productos de nuestra gente de arroba Tequemoch US. Mira tú, jumboqueños. ¿Te acuerdas del tequeñón? Full queso, la locura total. Y también traemos ahora las arepas extra finas, las súper delgaditas. Se llaman thin arepas. ¿Qué estás hablando? Así que para que disfrutes de nuestros productos, entra a nuestra página web ya, www.tequemoch.com Distribución Nacional de los Estados Unidos. Y recuerda, si tienes un evento, una fiesta, un desayuno, un almuerzo, una boda, un velorio, un entierro, lo que tú quieras, arroba Tequemoch US para que triunfes. Mira, nosotros siempre tenemos malas noticias, siempre nuestro país está enmarcado en tantas malas noticias que me encanta cuando decimos algo positivo. Venezolanos ganan premio mundial de robótica en Singapur. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Un punto positivo! La delegación venezolana compuesta por seis jóvenes zuleanos conquistó el primer lugar en el prestigioso evento mundial de robótica First Global Challenge, cuya ceremonia de premiación tuvo lugar este martes en Singapur. ¡No jodas, chico! ¡Y Zuliano! ¡No jodas, estoy maradito! ¡Lo máximo! Dios me los bendiga, no jodas, que arrecho. Me encanta, tengo un video. Tú sabes, muchachos, que estoy, estoy, me debato siempre entre los gender reveals, que cada vez están más complicados. Un avión pasa, se desmorona por allá, muere el piloto. O sea, que los gender reveals ahora hacen de todo para que, si tú le metiste la paloma a la mujer tuya y la preñaste, ¿por qué tú tienes que hacer ese escándalo de que si es niña o es varón? ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa! Que el niño te salga con los dedos enteros, es lo que yo deseo. Tomen ácido fólico. Ese es mi único consejo que les puedo dar. Tomen ácido fólico, porque por no tomar ácido fólico hay tanto reggaetón en el mundo. Muchachos, tomen ácido fólico. Ácido fólico, por favor. Necesitamos gente con ácido fólico. Entonces, estamos entre los gender reveals, que son la locura, la gente hace una verga para que entérate que te vas a tener una hembra o un varón, y las cenizas de papá, o de mamá, o de la abuela. Antes, la gente se moría y se enterraba. Se lloraban en el ataúd, se chismeaba en el velorio, se bebía whisky o ron, se tomaba sopa, y se enterraba al abuelo, y se descubría que el abuelo tenía otra familia. Y ese chisme sí era bueno, compadre. Cuando uno estaba en el velorio, ay, doña Carmita, se ve feo. Pobrecita, está sufriendo. Vayan a consolar a esa señora señora. Y de repente se aparecía otra señora. Y entraba y decía, buenas tardes. Y la gente volteaba con dos hijos atrás. Y uno, doña Carmita, ¿qué está pasando? Y doña Carmita se paraba a llorar. Dígale que se vaya. Ay, ese chisme sí era bueno. Y uno, ¿pero por qué? Dígale que se vaya, que yo soy la señora. Ay. Y uno agarraba, mira, Bonifacio, ven acá, para que conozca a tus hermanos, ven acá. Se prendía ese pelo. Eso era maravilloso, eso era mayor, eso somos nosotros. Pero ahora se les ha dado, porque la abuela dice, quiero que me cremen. La abuela se pone coqueta. Quiero que me cremen. Joden hasta después de muerta. Quiero que me cremen y me tiren en la guaira. Coño, abuela, si a ti no te gustaba la playa, ¿por qué te tenemos que tirar en la guaira o en el Ávila o en un avión, que me lancen en un avión paracaidístico y que yo quiero estar en toda Venezuela? Mámate un huevo, abuela, ¿qué es eso, chica? ¿Qué es eso? ¿Tú quieres repartir tu cuerpo por toda Venezuela? ¿Qué te pasa, vale? Bueno, entonces ahora la gente se graba lanzando la ceniza. Y entonces es un escándalo y una locura. Ponme el video, por favor, del señor que no lo logró. Vamos a ver. Mira esto. Ajá. Aquí traje mamá. Ay, esta agua está fría, coño de la madre. Bueno, a la una, a la dos, a la tres. Yo de la madre. ¡No! Toda vale. Le echó ceniza, pero no, hasta la señora que estaba comiendo pecao frito. Yo lo estoy grabando y lo caigo, coñazo. Lo empujo para el agua. Por todo, mamá, ¡guau, me llenaste de ceniza! No vale, pero, fin del mundo, chico. No vale, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, entre las otras, estamos en medio de esta crisis, de esta crisis tan horrible, crisis humanitaria tan dura y el que tenemos allá con retraso que está en el poder en este momento dijo, yo no pongo ni fotos de él porque no me gusta ni mostrarlo, pero la verga esa que está allá dijo que Jesucristo era palestino y fue crucificado por el imperio español. Jesucristo, yo estoy esperando la llegada de Jesucristo. Por favor, que Jesucristo abaje de una buena vez y que bajen Miraflores por amor a Cristo porque estamos de verdad, esto no puede pasar, esto no puede pasar, de verdad, o sea, imagínate tú, el imperio español, los españoles dicen, ¿cómo? O sea, de verdad, de verdad, o sea, entre las cosas, ustedes saben muchachos que todas las semanas hay un reto nuevo en TikTok, tienen que tener cuidado porque los carajitos agarran por hacer el reto de TikTok del que sea, ahora hay uno que fracturase la mandíbula, entonces, bueno, cuatro coñazos, chicos, porque la gente como no toma ha sido fólico tienen los hijos medio huevoneados, entonces, quiero hacer el reto de TikTok, entonces, bueno, ahora hay un reto para las mujeres que dicen que usar un pañal sucio de bebé puede tener el cutis perfecto y las mujeres lo están haciendo un pañal entonces ella se lo pone en el rostro, se va a quemar la cara por estúpida, no te digo yo pero es que de verdad, de verdad, verdad, mira, todas las muchachas tengan cuidado con las estafas amorosas, yo sé que es difícil que después de los divorcios cuando la gravedad empieza a ejercer sobre tu cuerpo y el peso de los años se hace presente el internet sale como una opción y es una opción valedera muchachas y muchachos el Tinder y todas las páginas de encuentros sexuales y amorosos son una opción en este momento para nosotros porque la gente no tiene tiempo para ir a un bar y dedicarse a encontrar a conseguir el amor entonces pasa que eso está muy bien que tú te metas en Tinder y todo eso es tu vida usa preservativo porque ya tú no tienes edad para quedar preñada a los 47 años no nos hagas esto por favor pero si tú te vas a conseguir a alguien que sea alguien de verdad por lo menos real no que te invente porque eso pasa mucho con las mujeres que los tipos le van yo no sé quién una agencia por allá de otro sitio le van comiendo el coco a las mujeres de que son gente richísima y tienen años chateando con gente que no existe entonces esta mujer en esta particular dice que asegura tener una relación con Jason Momoa y ya le ha transferido 5 mil euros ponme la foto o sea ella empezó a chatear con un hombre y él le dijo yo soy Jason Momoa ahí te pregunto yo Maribel fíjate tú tú crees Maribel que Jason Momoa se va a detener a conocerte que tú que vives en Kendall y tienes dos hijos y tienes ese divorcio fuerte todavía y esa casa te la estás peleando con tu ex marido Jason Momoa no va a detener a chatear contigo Jason Momoa está ocupado grabando en Hollywood como tú Maribel vas a pensar que con tus foticos de pechos caídos vas a levantar en la moral a Jason Momoa Jason Momoa tiene 480 mil culos que se puede coger en este minuto o sea coño tú también tienes que tener un poquito de 480 de frente coño me está chateando Jason Momoa yo no creo yo no creo o sea y además Jason Momoa pidiéndote plata no coño no muchachas no eso no puede pasar de verdad en el Zulia en una montaña rusa se paraliza y deja colgado a usuarios una hora ponme la foto yo me tiro yo me tiro de esa altura me tiro o sea yo le digo a la gente del Zulia amigo Zuliano se joden las montañas rusas en Disney que tienen un mantenimiento de puta madre no se va a joder el gusano ese que todavía está puesto en la calle el milagro no me hagan esto muchachos no se expongan amigos les pueda una embolia montado en esa verga de que murió de la altura no de la embolia porque se había zampado unos patacones se montó esa verga y se murió no me hagan esto se les baja el azúcar se les sube la sal no hagan eso muchachos todos los jueves yo les traigo yo recibo muchos audios audios de condominio pelea de mamá hijo mamá hija condominio de las mamás del colegio del grupo de las de los empleados de no se donde del grupo del edificio a mi me yo siempre lo digo a mi me encantaría que en mi edificio hubiese un grupo de condominio de whatsapp sería extraordinario yo vivo en un edificio en Brica que tiene 38 pisos y son como 12 unidades por piso imagínate el peo que se puede armar que espectáculo yo diría la del 27 eres una zorra con eso te digo todo y a la media hora disculpen este audio no era para acá pero ya se prendió ese peo dejó ese peo prendido claro o sea pero aquí todo es por email dear resident no joda tomorrow we won't have water anda a mamar o sea uno quisiera que se lo dijeran por un audio miren mañana parece que van a cortar el agua y empezar esto es no joda esto es peor que vivir allá en un barrio y ahí te prende ese peo ustedes todos son unos ladrones me encantaría gritar eso entonces en esta oportunidad tengo un audio de una mujer que se se abre con otra amiga con una amiga y le expresa su descontento con su hijo varón uno de sus hijos varones que se llama Víctor Víctor te jodiste Víctor parece que es bien vagabundo Víctor no hace la tarea Víctor sale mal en las clases Víctor no colabora en el hogar Víctor no quiere seguir por un coño y la mamá en un momento de angustia y desasosiego habla con una amiga y le cuenta el problema que le está dando Víctor pero por supuesto con ese toque nuestro folclórico que nos deja siempre en primer lugar como los muchachos que ganaron de robótica allá en Singapur nos deja en ese primer lugar porque es un folclor que habla habla tanto de nosotros vamos a oír el audio con Pijen porque nosotros le ponemos fotos le ponemos muñequitos para que la hija sea interesante Pijen porque este audio está esto es la joya de la corona por favor ponme el audio coño marica no ando arrecha de verdad ando arrecha me tienen ya la vida triste ah como es posible que yo me paro el domingo y me meto en el acta de las aplicaciones y el coño o a su madre se tiene una S faltando dos semanas para que terminen las clases no chama me pare iracunda de esa cama no joda y bueno lo primero que conseguí fue el control del televisor se lo pegué por la cabeza parate esa mierda parate esa mierda no joda faltan dos semanas para que terminen las clases y tú tienes una F le dije mira yo no sé como coño de madre tú vas a ser Víctor así le tengas que mamar el huevo al profesor tú me pasas esa materia porque me la pasas no joda no chama hasta cuando hasta cuando este mismo huevo para que él haga tarea ya un tipo ya no joda con huevo con pelos en el huevo y yo todavía diciéndole que tiene que responsabilidades que hacer no chama entonces también un descuido para que limpien el cuarto para que ayude para ver en estos días también se lo dije a los dos se lo dije se lo dije no sé yo no entiendo la obsesión mía ay que me voy a poner las tetas yo me tenía que haber mandado a poner un huevo de 30 centímetros que cuando se me parara no joda la sangre no me llevara al cerebro y me desmayara que cuando le pregunten ¿qué le pasó a tu mamá? se murió se murió porque se le paró el huevo y se murió no joda pero que chama no joda que cuando me digan ay tengo hambre bueno aquí vamos a ver con mi madre vamos a hacer todo el mundo porque todo el mundo tiene un huevo ¿entiendes? ah no que no hay la ropa tuya bueno mi amor aquí todo el mundo tiene un huevo o lavamos o cocinamos o nos ayudamos todos o no sé como con mi madre vamos a hacer no chama ya estoy pero arrecha ya de verdad que pique motopiedra un aplauso señor Víctor ¿qué bolas tienes tú Víctor? sacaste una F chico vas a ver si le mamás el huevo al profesor pero tú pasas esa materia que grande que frase de una madre venezolana recha se ve que Víctor vive aquí con su mamá y la mamá está harta y lo que me encanta cuando la mamá dice yo quisiera tener un huevo de 30 centímetros ¿de qué murió mamá? se le paró el huevo y se desmayó que grande que maravilla eso solo se puede ocurrir a una madre venezolana de la momento de angustia que tiene estoy mamada chicas estoy mamada que cuando me vengan mira que está la ropa sucia aquí todo el mundo tiene un huevo qué vamos a hacer esta vez que maravilla coño que maravilla de verdad esto nada más pasa con nuestros audios muchachos estos audios son la locura total ustedes saben que yo todos los jueves aparte de hacer esta catarsis que hacemos con todo el público que viene de todas partes del mundo tenemos siempre un invitado de lujo esta noche tenemos una súper súper invitada es una mujer que tiene 40 años de trayectoria en mi país con la música del llano con la música folclórica venezolana esa música que viene de la tierra adentro la música llanera si usted le gusta la comida japonesa amigo le voy a recomendar el mejor lugar arroba miyako doral allí cerquita de ti en el doral con un ambiente increíble 25 años de experiencia que certifican esa fusión entre japonesa y peruana maravillosa tiene el servicio de catering es decir si usted tiene un evento en su casa una fiesta un amor unos tragos un abrazo una situación usted puede llamarlos arroba miyako doral y por supuesto puede escoger el mejor menú un barco de sushi increíble de eso para que usted se dé bomba con sus amigotes maigualidad no esperes más www.miyakodoral.com y disfruta del mejor sabor y comida japonesa de la ciudad www.miyakodoral.com